¡My Crack y la Super Arma Secreta! Pero, ¿qué es My Crack y la Super Arma Secreta? ¿Es un nuevo libro? ¿Un concierto? ¿Una obra de teatro? ¿Una película? ¡Pues es todo eso y mucho más! ¡Uh! ¡Por primera vez, las perrerías de Mike llegan a tu ciudad! ¡Con Mike! ¡Trollino! ¡Akela! ¡Exe! ¡Y muchos más personajes! ¡En un espectáculo revolucionario que haremos en España y Latinoamérica! ¡Compra tus entradas ya mismito! ¡Que están a la venta en MyCrack.com! ¡Uh! ¡My Crack y la Super Arma Secreta! ¡A la venta en MyCrack! Gracias por ver el video